El club SVM de Barbosa está pidiendo a la administración municipal en cabeza de Víctor Camacho no modificar sus horarios de entrenamiento, ya que desde hace más de 12 años han venido implementándolos lo que ha logrado posicionar a niños y jóvenes en competencias nacionales e internacionales. Pues lo veo con gran preocupación porque pues obviamente son unos horarios que el club ha venido manejando no de un año ni dos ni tres sino ya de mucho tiempo y eso implicaría trocar un poco la formación de los mismos alumnos del club porque igualmente en el club tengo entendido hay una medallista ya panamericana que eso es un logro importantísimo a nivel del club y obviamente sí, igualmente estamos a puertas de 15 días una competencia nacional y ella la que va a representar no solo al club sino al mismo Barbosa igualmente ella también se va a ver afectada porque pues según tengo entendido también a partir del primero de febrero van a cerrar el patinón, entonces no tendría donde estas últimas dos semanas donde entrenar, entonces de cualquier modo están perjudicando a toda una comunidad. Bueno, se trata de que fui llamado por la oficina de desarrollo socioeconómico, la directora que está encargada Caterin Camacho, en la cual se me informaba que el municipio iba a tomar el escenario deportivo para manejo municipal, me parece muy bien porque este escenario está muy abandonado y la idea es que nos lo arreglen también porque está alto deteriorado y estamos colocando en peligro la integridad física de los niños, pero también me dice que vamos a sortear los horarios de entrenamiento con algunas personas que quieren hacer deporte, pues me parece que no debe ser así porque nosotros llevamos muchos años con estos horarios manejados además de que tenemos niños a nivel departamental y nacional compitiendo que son medallistas hasta panamericanos, tenemos medallistas panamericanos así que no podemos permitir que se nos lesione ese derecho al entrenamiento en el cual ya lo tenemos establecido durante tantos años, más de 20 años así que les pido el favor a los que competen en el manejo de esta situación pues que analicen porque realmente vamos a vernos lesionados en ese sentido Bueno, recordemos un poco la trayectoria del club, son más de 10 años en los que ustedes han sacado varios deportistas a nivel nacional y hasta internacional Sí, nosotros como club como tal cumplimos ya 12 años, club SVM pero este servidor en el patinaje lleva más de 40 años en federación y liga tenemos medallistas, tú lo acabas de decir Ricardo, a nivel panamericano a nivel nacional, a nivel departamental por supuesto y contamos lo más importante con el aval de la liga todo el tiempo reconocidos por la liga y lo que queremos es que la gente que maneja el patinaje o el deporte y sobre todo en formación con los niños sea gente idónea, gente que realmente tenga la capacidad de formar muy bien los niños acordemos que esto es para toda la vida así que yo también haría esa recomendación muy especial que tengamos en cuenta eso, que sean personas verdaderamente idóneas en las cuales se pueda uno como padre, familia, los que quieran empezar con este deporte tener la tranquilidad que se les va a enseñar correctamente cómo es el patinaje Bueno, otro tema importante tiene que ver con el mantenimiento del lugar este es un patinadromo que como tal la administración nunca estuvo pendiente o si estuvo fue muy poco y que ustedes como el club SVM y los padres de familia han venido realizando siempre algún tipo de mantenimiento Claro que sí, muy poca ha sido la ayuda por parte de las administraciones anteriores poca y casi nula yo agradezco realmente a los padres de familia del club quienes en muchas ocasiones lo pueden decir muchas personas tenemos testigos, hay estudios fotográficos sobre esto nos hemos dedicado a embellecer este patinadromo a la parte de la pintura, a la parte de las tablas pero ahorita la falencia está en las losas el piso está totalmente deteriorado presentando fracturas en casi la mayoría de las losas y poniendo en riesgo la integridad física de los niños hago esta denuncia pública porque Dios quiera que no suceda nada con esos deportistas que realmente, ya vuelvo y repito corren a nivel departamental y nacional y requieren tener un escenario en óptimas condiciones me alegra que el señor alcalde en su momento doctor Víctor Camacho tenga en cuenta esta situación y que quiera vincularse con este deporte para que tengamos un escenario verdaderamente en el cual los niños puedan con toda tranquilidad entrenar pero entonces se hace el llamado para que no sean reducidos los horarios de entrenamiento que ustedes vienen ejerciendo desde hace varios años claro que sí, por supuesto lo que queremos es que todos tenemos derecho a entrenar claro que sí pero no vamos a lesionar a un club en el cual, vuelvo y repito hemos hecho una labor durante tantos años tan importante y entregado tan buenos resultados así que reconsideremos la situación y pongamos la mano en el corazón y llegamos a un feliz acuerdo con el fin de que ninguno de mis deportistas se vea lesionado por esta situación que está presentando que espero espero que no pase a mayores no, yo espero de que y confío plenamente en la nueva administración en que en que los horarios que que tienen los mantengan o sea, que el club como tal o sea, el club como tal o sea, es algo que no es solo del club sino es son personas que representan a Barbosa entonces que es bueno que se mantengan esos horarios para la comodidad de nuestros hijos y de los deportistas que como usted lo como le quiero decir lo de esto de que hay ya una medallista panamericana y es debido a la constancia y se ha venido trabajando así